La dispersión no es únicamente alejar a los presos de su pueblo natal. La dispersión vulnera los derechos de los presos, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida familiar, el derecho a la defensa, el derecho a estar informado. Trincotu eta Zabaldezagun sale hori. Hori baita bidea, inolako lege Euskarri dikestuen politikabat eteteko. Erantzundi ezaiogun, gorrotoari eta zigorrari, maitasunes eta elkartasunes. El derecho a la intimidad y a la vida familiar de las personas internas en prisión está reconocido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Públicas. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Kodorkovsky y Lebedek contra Rusia. Las presiones habitualmente se encuentran en lugares aislados y hostiles. Llegar, volver a casa y además sin ningún contratiempo se convierte en toda una odisea. La dispersión política se produce cuando España y Francia dispersan sistemáticamente a los presos políticos vascos y a las presas políticas vascas a lo largo y ancho de sus respectivos territorios. La dispersión comenzó en 1989. Desde entonces se han producido más de 400 accidentes en las carreteras y 16 personas han perdido la vida. La dispersión es la dispersión de la presión de la presión de la presión de la presión de los Derechos Humanos y Llega. a la ciudad de México. En el mundo, los padres y los niños, los niños, los climas y los turistas. Los niños, los niños y los niños, los niños y los niños. Por años, los padres, los niños, las hijas, los amigos, los amigos, han tenido que viajar a más de 2000 kilómetros cada semana para que se hagan 40 minutos con sus queridos. Incluso siendo un prisonnier, todos los derechos deberían ser respetados. Esto es lo que afirma entre otros la Corte Europea de los Derechos del Hombre. La dispersión es una violación de los derechos y un chateamiento suplementario para sus familias y amigos. Se trata de un castigo colectivo, pues el destierro se le impone al conjunto de la comunidad vasca. Quienes viajan 1000 kilómetros cada semana y van acumulando una deuda de 20.000 euros anuales son ancianos, son niños y adolescentes, de la ideología del preso, de origen basco o andaluz, impedidos, pobres o recién nacidos. Euskal gizarteak duen egitura eta mobilizazio almenagatik ez balit, presoek preso politiko giza bizirauteko nahikoa baliabiderik ez legoke. Eta behin presoak despolitizaturik, gatazka bera despolitizatuko litzateke. Momentua hilegatu da, amarkadak dirauen Euskal komunitatearen dezerri iltsailiaren bukaera lortzeko. Horretarako, ezinbestekoa da, nazioarteko implikazioa eta iritar hororen parte hartzea. Sufrimendu horok horroriek guztiak, inori ezaizkiko arrotzak. Egozin partzonak ezagutzen ditu, lenago edo geroago. Bizitza dira, baina sufrimendu jakin horiek guztiak, Espainiar eta Frantziar estatuetako gobernuen espetze politikoaren ondorio dira. Amona Zaharra eta aurtsikia bizitaren ondoren, onik etxeratu diren ziur jakinarte lorik ez duela hartzen, idazten digun preso baten gutunean. Kartazalean, badenik ere ezgenekien erriren bateko helbidiaren letra etzanari, beste behin errepearatzen diogularik, Euskal Herritar askok ezagutzen dugu, dispersioa. Eta maite dituztenen gandik urun, urun, urun. Ogoi urtetik gorako kartzelaldiak askoren kasuan, eta asteroko kilometro eta ordu luzetako bidaiak aien seniden zat. Milioiak xautzera behartuz eta zama astuna pilatuz gorputzean, buruan eta bihotzean. Trinkotu eta zabalde ezagun zare hori, hori baita bidea inolako lege Euskarririk ez duen politikabateteteko. Erantzun diesaiogun gorrotoari eta zigorari maitasunez eta elkartasunez. Dispertsioa amaitzeal lortu behar dugu. Denon egin beharra da, denok behar dugu. Eta bai, denok bai, denok egin dezakegu. Merezidute, merezidugu, merezidu. Eta bai, denok bai. Eta bai, denok bxeneerai eskarriboxa herselfaldarra. Eta da dugu. bênbreldatetta eta egin behar d 함 Eta bai, denok bai lortu behar dugu. Eta bai denok bai.